Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a la escuelita divertida de Andrea. Hace unos días vi una publicación en las redes sociales que decía que los niños reían alrededor de unas 20 veces más que un adulto. Si bien claramente no podemos confiar mucho en unas estadísticas de un post de Facebook, de todas maneras te deja pensando en cuánto los adultos dejamos de reírnos, dejamos de disfrutar de esas pequeñas cosas, de reír de chistes simples, de pequeñas cosas que suceden en el día a día y cómo los niños sí son capaces de disfrutar de esos momentos que son en realidad muy agradables, muy graciosos y que a veces de adultos nos olvidamos o nos deja de parecer divertido o gracioso. Y es por eso que decidí hacer un video sobre la importancia de reírse, no solo porque nos tendrá contentos sino porque realmente es bueno para tu salud. A continuación te voy a dar 12 beneficios de reírse. Primero, ayuda a eliminar toxinas. Dos, mejora la circulación de la sangre. Tres, facilita la digestión por el movimiento muscular causado por la risa. Número cuatro, ayuda contra el insomnio, ya que reír genera un cansancio que a la hora que llega la noche y la hora de dormir va a ser más fácil. Cinco, elimina el estrés. Seis, ejercita alrededor de 400 músculos, de los cuales muchos de ellos solamente pueden ser ejercitados a través de la risa. Siete, ayuda a despejar la nariz tupida y los oídos tapados. Ocho, rejuvenece el rostro por diferentes motivos. En parte porque hay más oxigenación, en segundo porque hay mejor circulación, pero también por el ejercicio muscular de la cara. Nueve, ayuda contra la hipertensión. Diez, mejora el sistema inmunológico, por lo tanto si ríes bastante es menos probable que te enfermes. Once, ayuda contra la depresión. Y finalmente, número doce, mejora tu capacidad respiratoria. Así que si eres como yo, que cuando algo le causa risa en vez de reírse abiertamente está más bien tratando de controlarla, no, todo lo contrario. Cuando algo te parezca divertido, ríete fuerte, ríete a carcajadas, contra más te rías en el día mejor e intenta disfrutar de esos pequeños momentos y reír de esas pequeñas cosas del día a día. Vas a ver que después de unos días de estar riendo constantemente te vas a sentir mucho mejor. Bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. Adiós.